Hola a todos, hoy os traigo un test sobre la segunda película de esta muñeca terrorífica, así que quédate hasta el final del vídeo y descubre cuánto sabes sobre Anabel la creación. El test constará de 30 preguntas y tendrás 5 segundos para contestar. Antes de empezar, le mando un gran saludo a Eva María Lara Palacios que ha sugerido el vídeo, espero que te guste. Además, te recuerdo que puedes ayudarme muchísimo suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho, dándole un buen like al vídeo y activando la campanita de notificación. Otra forma de ayudarme sería siguiéndome en mis diferentes redes sociales, cuyos links están en la descripción del vídeo. Ahora sí, ¡comencemos el test! ¿Cómo se apellida el fabricante de muñecas que crea Anabel? ¿Mullins, Samuels o Collins? ¿De dónde venían los mullins cuando muere la pequeña Anabel? ¿Del mercado, de la escuela o de la iglesia? ¿De la iglesia? ¿Cuántos años han pasado desde la muerte de Anabel? ¿12, 10 o 15? ¿Cuántas niñas van con la hermana Charlotte a la casa de los mullins? ¿Cuatro, ocho o seis? ¿Cuántas niñas van con la hermana Charlotte a la cerca de Anabel? ¡Seis! ¿Cómo se llama esta niña? ¿Linda, Janice o Carol? ¡Janice! ¿Qué causó que Janice tenga una discapacidad en una de sus piernas? ¿Un accidente de auto, la polio o una caída? ¡La polio! ¿En qué lugar de la casa de muñecas encuentra Janice la llave del armario? ¿En un cajón, bajo la cama o en el armario? ¿En el armario? ¿Cómo se llama la mujer de Samuel Mullins? ¿Ester, Emma o Elena? ¡Ester! ¿Quién se asoma y ve la silueta de Esther cuando Samuel va a su habitación? ¿Kate, Carol o Linda? ¡Carol! ¿En dónde le hicieron esta foto a Charlotte y sus amigas? ¿En Italia, en Alemania o en Rumanía? ¡En Rumanía! ¿A quién vieron ellas dos cuando están todos durmiendo? ¿A Annabelle, al espantapájaros o a Esther? ¡A Esther! ¿Quién escucha a Charlotte hablando con Esther? ¿Linda, Janice o Kate? ¡Janice! ¿Qué le dice la supuesta Annabelle a Janice cuando ésta le pregunta qué es lo que necesita? ¿Tu cuerpo, a ti o tu alma? ¡Tu alma! ¿Cómo se llama la muñeca que Janice le da a Linda? ¿Beca, Susy o Tina? ¡Beca! ¿En qué lugar Annabelle posee a Janice vomitándole una bilis negra? ¿En el cobertizo, en la habitación de Annabelle o en el cuarto bajo la escalera? ¡En el cobertizo! ¿Qué forma adoptó la entidad demoníaca para llevar a Janice hasta el cobertizo? ¿La de Samuel, la de Charlotte o la de Esther? ¡La de la hermana Charlotte! ¿Quién le cuenta a Samuel que Janice encontró la muñeca? ¿Nancy, Linda o Charlotte? ¡Linda! ¿Qué dice la nota que encuentra Samuel al lado de Annabelle? ¿Te encontré, encuéntrame o estoy aquí? ¡Te encontré! ¿Qué le hace la entidad demoníaca a Samuel cuando aparece en el comedor? ¿Le arranca los ojos, le rompe el cuello o le rompe los dedos? ¡Le rompe los dedos! ¿A dónde lleva Linda la muñeca para deshacerse de ella? ¿Al pozo, a la chimenea o al armario en el que estaba antes? ¡La lleva al pozo! ¿Dónde atacó la entidad de Esther cuando murió su hija Bea? ¿En una pierna, en un ojo o en la espalda? ¡En un ojo! ¿A quién atacó Janice con un cuchillo? ¿A Carol, a Kate o a Nancy? ¡A Nancy! ¿Quién encuentra a Esther muerta en su habitación? ¿Charlotte, las chicas o Linda? ¡Las chicas! ¿Quién se queda encerrada en el cobertizo? ¡Nancy, Kate o Carol! ¡Carol! ¿A quién ataca el cuerpo de Esther poseído por el demonio? ¿A Charlotte, a Linda o a Carol? ¡A Linda! ¿Quién salva a Linda cuando está siendo atacada por Janice? ¿El padre Masi, Charlotte o Carol? ¡Carol! La hermana Charlotte ¿Dónde encierra Charlotte a Janice junto con la muñeca? ¿En el cobertizo, en el sótano o en el armario? ¡En el armario! ¿Cómo dice llamarse Janice en el nuevo orfanato? ¿Linda, Peca o Annabelle? ¿Cuántos años después de ser adoptada, asesinó a sus padres? ¿12, 15 o 20? ¡12 años después! ¿Quién aparece en una escena post-créditos? ¿La Llorona? ¿La Monja? ¿O Bill Wilkins? ¡La Monja! Y bueno familia, hasta aquí este test sobre esta terrorífica película Si te gustó no olvides dejar tu like Suscribirte al canal si no lo has hecho Y compartirlo con tus amigos para que también así puedas retarlos Si quieres ver otros test de terror que hay en el canal Recuerda revisar la descripción del vídeo Pues ahí vas a encontrar una lista de reproducción Con los test del tema que hay en el canal Ahora me despido de ustedes Les mando un enorme cariñoso abrazo a todos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!